Hola, bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy se va a tratar de que debemos de hacer si a mi cría no le salen plumas. Si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. La cría que verán a continuación no tiene plumas porque yo las tenía en un lugar de sombra. Entonces ellos deben de estar en el sol para tener la vitamina D3. Lo que voy a hacer a continuación será agarrar a la cría y sacarla del nido. Lo siguiente que vamos a hacer es que con ayuda de un atomizador le vamos a rociar agua. Como pueden ver yo no tengo atomizador así que utilicé mi mano. Ustedes si no tienen también pueden hacer lo mismo. Solo vamos a agarrar un poco de agua y le vamos a rociar a la cría. No se tiene que mojar mucho, solo es muy poquito. Después le vamos a tapar a modo de que no le dé el sol directo. Con un trapito le vamos a poner a tapar un lado para que le dé un poco de sombra. Esto lo estaré haciendo de 10 a 15 minutos diarios. Hasta que vea que ya le salgan un poco las plumas. Ya que hayan pasado los 10 o 15 minutos le regresaremos la cría a la madre. Esta es la otra cría que si se emplomó. Y esto sería todo por el video de hoy. Recuerda que yo estaré subiendo el proceso de la cría. Esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo video.